Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Es el Dr. Benjamín Muñoz Arretana, médico por excelencia aquí en San Isidro del General, y orgullo de esta zona. Doctor, para nosotros es un verdadero placer que nos reciba aquí en su residencia, también con su estimable señora Doña Zahid. Así es que, bienvenido a Tras las Huellas de la historia, Doctor. Muchas gracias Frank, me siento muy alegre, muy complacido, primero por la amistad que tenemos, por la relación que tuve con usted en Sinaí tantos años, y por todo, porque siempre he estado muy contento de vivir aquí en San Isidro, y lo que he podido hacer, y espero que todavía me falte un poco más, ¿verdad? Bastante, mucho acuerdo Doctor. Muchas gracias. Muy bien. ¿Dónde nace el Dr. Muñoz Arretana? Yo nací aquí Frank, en San Isidro, en el año 1940, en el mes de diciembre. Estuve en la escuela aquí, en San Isidro, y en los primeros años ahí en el puro centro, donde está el Hotel Chirripó, ahí estaba la escuelita, y después nos pasaron a la 12 de marzo, porque a mí me tocó que vivir la revolución aquí, tengo recuerdos, ya yo tenía ocho años cuando se dio la revolución, y ahí terminé la escuela. ¿Cuál escuela era, doctor? La escuela, no recuerdo el nombre en este momento, pero sí era la escuela, digamos, la escuela legítima del cantón que estaba frente, ahí es donde está el Chirripó. De ahí nos pasaron, después, a la 12 de marzo, porque era una escuela muy viejita, muy en mal estado, y luego fui al Liceo Unesco, no, perdón, al Liceo, que se hizo donde está exactamente el Chirripó, donde estaba la escuela de Corfo y yo, se llamaba también Liceo Unesco, pero no el que está ahora. Y eso se hizo, según lo entiendo, por un aporte del gobierno francés y el Unesco, y entonces ahí me tocó hacer la secundaria. Ya, esa fue su niñez, ahí empezó el doctor Muñoz, ¿cuántos hermanos eran, doctor? Nosotros somos siete hombres y dos mujeres. Ajá, ¿estaban con sus padres ustedes? Sí, mi papá vino de Tarrasú con mi abuelito Benjamín Muñoz Blanco y mi abuelita Hermelinda Valverde Navarro, ellos vinieron aquí, y ya venía mi papá un poquito grande, porque eran varios hombres, estaban don Fernando Muñoz, mi Isabel Muñoz, Juan Muñoz, mi papá Arturo Muñoz, y una mujer, que era la esposa de don Gilberto Blanco, que era el telegrafista. Ajá. Yo nací aquí, me crié aquí, y después de terminar el liceo, pasamos a Guadalupe, porque mi mamá, Dora Retana Valilla, era oriunda de Guadalupe. Y de casualidad vino a una visita, una tía que vivía aquí, y ella, y se encontró a mi papá, y ya nació el amor y todas esas cosas, y se casó, pero ella era legítima guadalupana. Ajá. Entonces en el año 60 regresamos a Guadalupe. Ya. Y ahí Juan me empecé a estudiar, ¿verdad? Ajá. ¿La secundaria en Guadalupe? No, a la secundaria aquí, y me fui en el 60 a la universidad ya. Ya, ya, ya. Desde muy joven, doctor, ya se perfilaba, ¿le gustaba a usted la medicina? Bueno, no, franquísimamente no recuerdo. Ajá. Hay dos cosas que yo siempre he dicho que hicieron que yo pensara en medicina. Ajá. Cuando yo me criaba pequeño, vino Oldemar Chavarría. Oldemar vino a San Isidro, contado por él, porque yo hace muchos años quería escribir como un libro de eso, de la historia de la medicina acá. Y Oldemar vino a San Isidro, porque cuando la compañía Mills Company vino a hacer el camino, este de Cactagua hasta el sur, la carretera interamericana, vinieron los gringos. Entonces usted sabe que en división está donde estaba la base de todo ese grupo de americanos, norteamericanos. Y ellos habían contratado aparentemente, según decía Oldemar, me decía a mí, llegó un momento en que habían dos mil hombres trabajando, desde Cartago hasta el avance que hacían. Ajá. Y entonces aquí contrataron tanta gente que ellos hicieron un hospital, no un hospital, un dispensario pequeño. Ajá. Y cuando la Mills se fue, eso está en la historia del Cantón, la Mills le donó al gobierno el hospital viejo en un dólar. ¿Tederos? Sí. Y entonces la Junta de Protección Social, que era la que financiaba los hospitales, el San Juan de Dios y estos hospitales que existían, entonces cogió el hospitalito, el hospital viejo. Don Oldemar vino de Golfito, él trabaja con la compañía americana ahí, y se vino acá porque los trajeron dos médicos a los aquí y no hablaban español. Entonces me contaba Don Oldemar que él vino como traductor y se quedó ahí en el hospital traduciéndole a los gringos para atender los peones y demás gente que venía que no hablaban inglés. Y posteriormente Don Oldemar, que era farmacéutico, fue el que hizo la farmacia Santa Marta. Él es el que originó la farmacia Santa Marta. Así. Y Don Oldemar vivía a 150 metros de la casa, más o menos, sí, 150 metros, 100 metros de la casa de nosotros. Ahí. Y a mí me llevaban de vez en cuando, porque yo siempre fui muy flaco y soy muy flaco. Entonces me contaba mi abuelita, pues yo me quie mucho con mi abuelita, y yo le escuchaba que yo tenía que engordar, que no podía estar tan flaco. Entonces en ese tiempo me llevaban de Don Oldemar y me impresionaba Don Oldemar porque tenía un local muy, muy, muy bonito, frente a lo que antes estuvo el almacén de Tuto Pereira, para que te orientes, ¿verdad? Claro. Del 5 menos a la pura esquina. La puerta del sol. ¿Sí? Sí. Ahí, en esa esquina, del 5 menos, cogiendo hacia... Sí, sí, la esquina. Ahí estaba la farmacia Santa Marta, y él vivía con una bata todo el tiempo, pero vestía muy bien, digámoslo así, y era un excelente farmacéutico. A pesar de que me ponían unas inyecciones enormes, ¿verdad?, que no me gustaba que me llevaran, pero yo creo que ese fue uno de los inicios que me llamó la atención. Y el otro fue que desde los 7 años yo tengo anteojos, porque tenía un problema visual. Y entonces me llevaban donde el doctor, el oftalmólogo, que en ese momento me atendía en San José, y era otro médico excelente profesional, y siempre, todo el tiempo también andaba, pero... Entonces, durante muchos años, aún siendo estudiante de medicina, yo iba donde, al consultorio del oftalmólogo, y eso creo que me llamó mucho la atención hacia esa rama de la medicina. Eso es lo que te puedo explicar, pues no, revisando y revisando, después, ya con los años que tengo, no encuentro otro motivo, porque de pronto yo dije, voy a estudiar medicina. Ajá, ajá. Con el inconveniente que era estudiar medicina, aún, yo soy del cuarto grupo de médicos de Costa Rica, le decían, ah, bueno, no, como hay que estudiar medicina, si eso es carísimo, ¿no? Ajá, ajá. Hay que comprar muchos libros, eh, yo no tenía plata, mi mamá, y no teníamos capital, como para pensar, pero también le decían, bueno, si uno quiere, está la, 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 la biblioteca ahí de la universidad, Ajá, ajá, entonces yo me metí así, como dicen, al son, ¿verdad? Ajá, ajá. Pero creo que esa fue la base para que yo estudiara medicina. Fue bonita su niñez, doctor, la recuerda con... Sí, sí, sinceramente sí fue una... Con terreno. Éramos, eh, como dije, eran varios, Fernando tenía varios hijos, acá de morir mi primo, Fernando Muñoz, Flor, Lidiet, tenía un grupo, un grupo de... Luego estaba a misa con sus hijos, Juan con sus hijos, y don Gilberto que tenía un familión enorme, entonces éramos, era una relación familiar muy bonita, era un pueblo muy pequeño, ¿verdad? Muy, muy pequeño. Y mi abuelito, que murió muy joven, pero ya había hecho cierto, digamos, cierto levante, levantó de la condición de agricultor y montó una pulpería, entonces ya él tenía poquito de economía, entonces no, no se veía tan mal, ¿verdad? Ajá, ajá. Doctor, ese San Isidro de ayer, ¿qué recuerda usted? Yo, Frank, que muchas cosas, por ejemplo, y más cuando uno ve las fotos viejas, ¿verdad? Sí, porque el doctor Muñoz trabajó médico en el hospital San Isidro, para que se ubiquen ahora... Hospital Viejo. Hospital Viejo, sí. Eso fue cuando vine ya. Eso fue cuando usted... Cuando regresé. Ya ha graduado, ya ahí empezó a trabajar, a elaborar. Sí, yo estudié aquí hasta el bachillerato. Sí. En el año 60 me fui a San José y regresé en el año 69. En el año 68 me gradué de médico y cirujano. Y en el año 69 conseguí, por una casualidad, porque yo quería venirme a San Isidro a trabajar. Pero en ese momento el Ministerio de Salud me dijo que no había plaza libre aquí. Ajá. Y me iban a mandar a Liberia y estuve hasta en Liberia conociendo. Ajá. Pero de pronto el doctor Rodó, que era el que manejaba eso, me llamó y me dijo que la plaza había quedado libre, la de la unidad sanitaria. Y yo vine acá en enero del 69 como director de la unidad sanitaria de San Isidro General. Muchos años. ¿Estuviste? Ah, ahí estuve, hasta que me pensioné. Fui director de la unidad. Pero antes de eso estuvo en el hospital viejo. Ah, sí, a la vez. Es que yo llegué como director de la unidad y de casualidad, pues yo no sabía, sinceramente, que yo tenía que trabajar en el hospital. Ya. Entonces, a los días de estar ahí yo, trabajando en la unidad, me llegó una llamada del hospital que me presentara porque yo tenía que trabajar en el hospital. Entonces yo dije, qué raro, ¿ah? Entonces yo fui al hospital y el doctor Fernández Vega me dijo que era la rutina que yo tenía que trabajar en el hospital porque no había médicos. Entonces me aplicaron aquello que llaman inopia médica y me llegó un telegrama de que yo tenía que laborar. Y entonces empecé a trabajar haciendo guardias. Trabajaba en la unidad en la mañana, en la tarde y en la noche hacía guardias, rotando con el doctor Miranda Vargas, con el doctor Ramírez Beirut, que eran los de más antigüedad. Y ahí empecé a trabajar, entonces trabajaba en las dos partes. Tenía que trabajar obligatoriamente al hospital porque no había médicos y tenía la plaza en propiedad en la unidad sanitaria. ¿Qué recuerda ese hospital, doctor? Bueno, es muy interesante porque uno recuerda tres cosas, Frank. En primer lugar, que gracias a Dios, en ese tiempo, cuando nosotros estábamos estudiando medicina en los dos últimos años, yo recuerdo el doctor Terán Fals, que era el jefe de la maternidad carita, nos dijo una vez, muchachos, ustedes van a ir a trabajar a zona rural, así que ustedes tienen que salir preparados aquí. Y entonces cuando ustedes salgan de aquí, tienen que haber hecho por lo menos tres cesáreas, porque no los van a llamar a las zonas cesáreas que no saben hacerlo. Eso ha cambiado totalmente con el tiempo, lógicamente. Lo mismo en el San Juan de Dios, se nos aplicaba eso, de que teníamos que salir haciendo, asistiendo, en el San Juan asistíamos en forma rutinaria a cirugía, para que uno aprendiera, para que uno hiciera lo mínimo posible. Cirugía menor, nos rotaban a cirugía menor. Entonces cuando nosotros llegamos, yo vine aquí, en enero del 69, ya uno venía, sinceramente, un poco preparado, ¿verdad? Y le ponían a la par el doctor Fernando de Vega, director, y el doctor Miranda y el doctor Ramírez, para que uno empezara como a nadar, ¿verdad? Y entonces, en esa forma, uno fue desarrollando, desarrollando, la capacidad que uno tenía, ¿verdad? Que le había enseñado a la Facultad de Medicina. Así también, ahí llegó el doctor Rodríguez Vicente, que hace poco murió también, fue compañero de nosotros ahí. Llegó el doctor Álvarez Caballero, también el chino. Llegó el doctor De Franco, que está aquí todavía, el pediatra. Pero, en el momento en que se hizo el hospital nuevo, ya yo tenía como siete años de estar ahí, al final estuve a cargo del departamento de maternidad. Todo era pequeñito. La sala de cirugías era muy pequeñita. Y ahí, no había anestesista, sino que había un técnico que era el que, en emergencias, ayudaba para poder hacer algún tipo de operación. Principalmente cesáreas, que es lo que más se hacía. La maternidad era también pequeñita, el salón de mujeres, el salón de varones. Todo era pequeño. Y ahí nos rotaban. A que uno estuviera un tiempito en varones. Pero la ventaja del hospital era que lo pequeño era muy unido. Todo el mundo trabajaba muy unido, ¿verdad? Y, digamos, era poco personal, desde luego. Entonces, era una labor bastante bonita. Se trabajaba mucha hora extra y uno la regalaba. El hospital no podía pagarla, la junta no podía pagarla. El hospital se mantenía unida a la junta de protección con una junta que había aquí, de personas conocidas que manejaban la plata. Pero sí, son recuerdos bonitos. De vocación, doctor. Mucha vocación. Mucha vocación, sí. Tenía uno que tener ya vocación. Sí. Porque, imagínense que algún accidentado que llegaba, a veces había que mandarlo a San José. No sé cómo podemos prepararlo en esa carretera, que eran, tal vez, no sé cuántas horas, ¿verdad? Pero era bonito el hospital. Pero llegó el momento en que se hizo el hospital nuevo, y entonces el doctor Guido Miranda, que era el que vino a hacer la distribución, nos dijo a algunos que nosotros no podíamos trabajar ya. En el caso mío, yo tenía la plaza en propiedad en la unidad sanitaria. Y además no era especialista. Y ya empezaron a traer entonces los especialistas. Ajá. Y en el hospital nuevo nunca trabajé. ¿No trabajó en el hospital? No, no trabajé en el hospital. Solo en el viejo. Sí. Y hice una vida muy dedicada a la medicina privada. Ajá. Desde que llegué en el 69, comencé a trabajar. Y, gracias a Dios, me fue muy bien. Porque algunos me decían, compañeros míos me decían, no se vaya allá, porque usted es de allá. Y no lo van a conocer como médico, no lo van a respetar, no sé qué cosa. Y él, cuando vine, sí. Hasta unos familiares, recuerdo uno que me dijo, déjame, vos sos médico como los demás. Ellos como que no, no aceptaban que no. Sí. Pero eso pasó y rápidamente, además me decían algunos señores, señora, ¿usted es hijo Lulo? ¿Sí? Le decían a papá, le decían Lulo, Arturo Muñoz. ¿Usted es hijo Lulo? Le decían, papá, yo trabajé con papá en cantina, ahí cuando tenía la cantina y cosas así. Entonces, eso como que uno a veces sentía como que, como que no le respetaban la posición, pero en la posición se lo gana uno. Sí. Y entonces, yo trabajaba, y trabajaba, y trabajaba, y trabajaba, comencé a no tener ningún problema, nada. Pero se rozó usted con una camada muy buena de médicos. Bueno, pues sí, lógicamente. Sí. Era en esa época. Todavía la facultad de medicina, hoy es muy respetada. Sí. Pero ya, pues, ahora hace poco salió ese estudio, que salen muy mal preparados los médicos, o un poco mal preparados. pero es que el tiempo cambió. Por ejemplo, usted oye que a veces ahora salen 200 médicos por año, y no hay campo para tanta gente, como dicen, ¿no? Pues solo a la caja de la que tiene hospitales. Entonces, muchos médicos se quedan sin trabajo, no pueden trabajar. Y además, no es igual, nosotros éramos 35 estudiantes, el grupo más grande en ese momento, el cuarto grupo. Y teníamos profesores, para cuatro estudiantes, un profesor. Entonces, uno aprendía muchísimo. Y ahora que son grupos, pónganle, no sé, seguro de 50, no sé cuántos estudiantes. No se puede tampoco. Pero, aún así, en la facultad de medicina de Costa Rica, es muy respetada en eso. Yo salí de la universidad de Costa Rica, y no porque salí de ahí, pero sí, todavía mantiene un poquito. Entonces, es muy difícil, porque en todo, no solo medicina, en todas las carreras, cuando se masifica eso. Es realmente difícil. Pero sí, soy de aquí, con mucho honor, y voy a cumplir ya, el año que viene, 50 años de egresado. ¿50 años? En el 18, cumplí 50 años de egresado. ¿Y cuántos años tiene, doctor? Tengo 76 años, en diciembre compro 77. Y gracias a Dios, pues ya, aquí estoy dando pelea en lo que pueda. Qué interesante, doctor, ese, ese Valle del General, antiguo, lo conoció usted. Sí, claro. Bastante. Pues sí, porque me quedé aquí. ¿Qué recuerda, qué negocios, qué establecimientos, qué, qué, el parque? Y cuéntenos algo. Imagínense que estaba el parque, ¿verdad? Cuando estaba la escuela, y en la parte, ¿qué? O este, estaban, ahí, los mora, que era, uno era fotógrafo, y abajo había una solita, y uno iba a pedir un, un sirope y un queque negro. Ajá. ¿No? La municipalidad, estaba la pura, pasando la callecita, ahí trabajaba mi tío, Misa fue, añales, tesorero, ¿verdad? Tesorero de la municipalidad. Ahí conocí a uno famoso del San Isidro, era un chino montero, que fue el primer jefe político, y tuve el honor cuando vine a atenderlo. Y luego estaba la iglesita, y ahí yo tuve un gran honor de conocer al Padre Cotó. Ajá. Sí, porque el Padre lo recuerdo, pero no tengo en la memoria, que caminaba con una sotana impecable, y un libro leyendo el San. Y tengo una anécdota, es que nosotros, a la parte, al costado, norte de la iglesia, había un palo enorme de caimito, y cuando había mucho caimito, entonces íbamos los muchachillos a ver cómo cogíamos caimito, y el Padre Cotó se enojaba muchísimo. Ajá. Entonces, a veces, como yo era más debilillo de todo, ¿verdad?, me mandaban a ver que no viniera el Padre Cotó. Si venía, tenía que correr a avisar bien el Padre Cotó, y salíamos todos corriendo, ¿verdad? Ajá. Ahí conocí al Padre Cotó, luego él me dio clases en el liceo, de religión, y cuando volví tuve ese privilegio, como usted, de trabajar en Radio Sinaí, como 10 años estuve en Franca. Como 10 años, ¿verdad? Sí, estuvimos ahí. Sí. Pero después de eso, había algunos, estaba la Casa Amarilla, que era un hotel grande que estaba ahí al frente, digamos, de la iglesia, al otro lado allá. ¿Era como un hotel o era un hotel? Sí, era como arriba hotel y abajo restaurante. ¿Ah, sí? Estaba el hotel de Doña Lala, cuyo hijo murió hace unos años, que era el primer arquitecto que tuvo San Siro, ¿verdad? Doña Lala Garbanzo. ¿El jardín siempre estaba? El jardín, famoso. Ajá. Ahí está, yo recuerdo jardín. Ahí íbamos. Ir al jardín era como un premio para uno. Dicen, ¿verdad, doctor? Sí. Porque era de cierto nivel, ¿verdad? Sí. Y entonces había que juntar uno, moneditas, y ahí ir a tomarse, damos, un refresco ahí. Ajá. La Casa Amarilla era más económica. Ah, sí. Y estaba también el Kentucky Bar. Ajá. De gallego, Eugenio Carro, que llegó a casarse luego en segunda noche a una tía mía, Eugenio Carro. Era un salón muy grande también, salón de baile, restaurante, cantina, bar, y tenía un hotelito, también pequeño, de Eugenio. Después, al frente del, yo sí recuerdo eso, está, es más antiguo, él, en alguna foto se ve el kiosco de Don Beto Vadilla. O sea, había un kiosquito dentro del, lo que se abre el parque, y Don Beto Vadilla que vivía allá entrando a, a Pedregoso, en lo que llaman a Eula de la Tormenta, siempre se llamaba así. Él vendía ahí siropes y papín y cosas así. Ahí en las fotos aparecen, en unas fotos viejas todavía aparecen. Él tenía ese kiosco y uno iba también ahí a tomar cositas. Así. Y luego al frente del parque, el famoso, famoso, famoso Cine Fallas. ¿Ah? Que ese es de no olvidarse, ¿no? Era Don Víctor Fallas. Víctor Fallas, que lo manejaba al final. Y también el otro que fue, y yo fui varias veces a ese cine, el Cine General, que era de donde es Tuto Pereira hacia arriba, en el puro alto. Ya. Ahí era Doña Nina la que generalmente vendía los tiquetes. Y entonces, por la familiaridad yo a ese sí, hoy me pasaba a Doña Nina. De veras. A ver peliculillas. El Paulina estaba también por el parque, ¿verdad? Sí, pero Paulina no. El Paulina es muy moderno. Sí. Los viejos eran el Cine Fallas y el General, que pertenecían a la familia Fallas, los dos. ¿Verdad? 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 Ajá. Después vino y pusieron el, ya, muy después, pusieron el Cine Relis, no sé si se acuerda de este. Sí, claro que sí. Y luego al final pusieron el Cine Paulina. Pero esos son muy recientes, ¿verdad? Sí. Pero los Cines Vígados eran el Fallas y el General. Ajá. ¿Emisoras? ¿Cómo estábamos en ese tiempo con las emisoras? Emisoras, la primera que yo recuerdo fue la voz del General. Ajá. ¿Verdad? Que estaba ahí arriba, por donde está la iglesia del Calvario, ¿verdad? Ajá. Ajá. Sobrado era el nombre, ¿sí? Sí, Roger Sobrado. Roger Sobrado. Sí, correcto. Era el que estaba ahí. Ajá. Y que recuerdo, y nosotros lo molestábamos a veces, había un locutor famoso que era, le decían Tortas. Ajá. Yo no me acuerdo el nombre, él. Sopas. Sopas, perdón. Sí, Rodrigo Esquivel. Rodrigo Esquivel, seguro. Sí, yo no me acuerdo el nombre. Muy buen locutor. Muy buen locutor. Claro. Y ahí aparecía siempre en San Isidro, era como muy chistoso. Sí, 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 sí. Me acuerdo de, y luego recuerdo cuando ya se inauguró la Radio Sinaí, ¿verdad? Ajá. También recuerdo cuando pusieron aquí, Colombia, con aquellas antenas enormes, ¿verdad? Sí, correcto. Pero era otro mundo, ¿verdad? Sí, este, recuerda muy bien usted al primer obispo. Sí, claro. Monseñor Delfín Casado. Sí, yo era, Franky, la ley dice que el médico que viene a las unidades sanitarias, la ley general de salud, es el médico oficial. Entonces yo, desde que vine, fui médico oficial. ¿Qué era médico oficial? Médico oficial era el médico que representaba al Estado. Ajá. Principalmente en asuntos de la Corte. Ah, ya. Sí. Por eso yo no vi esa conversación que usted le hizo a Vicente. Vicente, pero sí la oí porque en el sepelio de Vicente, el sacerdote la leyó. Vicente decía ahí que cuando él, había una emergencia y tenía que operar, me pedía permiso a mí. Sí, Vicente es el doctor Rodríguez, Rodríguez Zulate. Vicente Rodríguez Zulate. Sí, correcto. Para aclarar, sí, perdón. Sí, sí. Y era por eso, porque yo no era el director del hospital. Ajá. Pero él me llamaba y me decía, mira, hay una emergencia así, así. Necesito el permiso. El permiso era como médico oficial. Entonces yo tenía que valorar que era una emergencia y que si le pasaba algo, Vicente, el doctor Rodríguez Zulate, no tenía culpa. No tenía culpa, sino que era que había que hacerlo de emergencia porque no se podía mandar el paciente a San José. Entonces eso, porque después de que el padre leyó eso, algunos me han llamado que por qué me pedía permiso a mí. Yo fui médico oficial de todo el tiempo que estuve en la unidad sanitaria. Y llegando aquí, al poco tiempo, no recuerdo en qué tiempo, murió el obispo, el primer obispo. Y el padre Cotto me llamó para que yo lo embalsamara, porque tenía familiares que necesitaban tiempo. Y entonces sí lo conocí, hasta me tocó el deber de embalsamar el padre. Y al poco tiempo después me llamaron para que atendiera a Monseñor Trejos. Así. Cuando vino por primera vez. Ajá. También tuve ese honor de atenderlo a él mucho tiempo. Y al padre Cotto, pues, nunca lo olvido por la relación laboral. Claro. Que no era con él, era con usted, pero él era igual, ¿verdad? Sí. Sí, pero sí conocí a los dos. Sí. Sí, a los dos obispo, ¿verdad? Claro. Pero, ¿ha existido un desarrollo vertiginoso en el Valle del General, doctor, para su criterio? Sí, claro, Franky. En las labores que yo he hecho, allá en el 74, yo era director de la unidad sanitaria. Y ya habían nombrado aquí director regional del Ministerio de Salud, el doctor Contreras. No recuerdo el nombre de él. Y de pronto, entonces, se daba que había que, se tenía que ir el doctor Contreras a San José a nivel central. Y el doctor Herman Hueso, que en ese momento era el ministro de Salud, el gobierno de don Daniel Ludo del Quirós, me llamó que yo fuera director regional. Y estuve tres años y medio, casi cuatro años de director regional. Bueno, digo esto porque ahí es donde uno se explica. Yo conocí en ese tiempo, en esos años, toda la zona sur. Puerto Jiménez, ya abrimos, llamamos el primer médico Jiménez. Toda esa zona la conocí, trabajé tres años ahí. Y entonces, es llamativo que desde que uno visitaba en ese tiempo la zona sur, uno se encontraba que, como que había algo distinto entre la población de San Enciro General y la población de Buenos Aires para allá. No es, ya que esto ustedes lo tiran a toda la zona sur, no es hablar menos cabo de ellos, sino que, sí, había como un... La compañía bananera, más que todo, me parece a mí, no había permitido como un buen desarrollo de la zona sur. Y San Enciro, más bien, no solo por las migraciones que hubo, de gente ya preparada, no en la época de mis abuelos, después, cuando vinieron de Puriscala a sembrar tabaco, vinieron de Naranjo, de San Ramón, a sembrar aquí café en cantidades, vino gente ya con experiencia, se notó el cambio inmediatamente. Y entonces, San Enciro, de allá, ha tenido un desarrollo gigantesco. Igual la zona sur, algunas zonas, usted va por ahí a Río Claro, ya se ha desarrollado. Pero no como San Enciro. Es una cosa increíble la forma en que se ha desarrollado San Enciro. Y va a seguir adelante. Va a seguir adelante. Esto no se para, sino mal, ¿no? Y yo estuve también en la municipalidad, fui regidor en la municipalidad, y también se notaba que era una cosa así, ¿verdad? Que usted tenía que trabajar mucho, porque la gente obliga al trabajo aquí. Y vea usted cómo está San Enciro ahora, ¿no? Es una cosa increíble el desarrollo que ha tenido. El doctor Muñoz fue diputado y también presidente hacendario, ¿verdad? Sí. Usted ejerció ese puesto. ¿Qué puede rescatar el doctor Muñoz, su paso como diputado, representante de Pérez Celedón, ante el primer poder de la república? Bueno, lo que puedo decir es que ando, hace muchos años ya la gente no sabe que fui diputado. Sin embargo, la gente que sabe, yo ando con la frente muy en alto. Sí. Trabajé muy duro, y lo puedo decir, por todos los medios, económicamente fue una época mala para mí. Pues yo estaba en una época muy buena, económica, acá en San Enciro. Pero la labor que hicimos en esos cuatro años, yo digo que no se puede quedar bien a todo mundo, pero un porcentaje muy alto, la gente, los que conocen en la labor que hice, me han reconocido, que hice buena labor. En Hacendarios estuve dos años, ¿verdad? Y ahí aprendí mucha política, más con compañeros como el Manga Ron Salazar, como José Luis Villanueva Vadilla, Bernal Jiménez Monge, gente muy preparada. Claro. Que tenía muchos años de haber sido ya varias veces diputado, la mayoría, con la unidad, Rolando Lacley Castro, Danilo Chaver, gente de ese tipo. Es uno de ahí, es una escuela. Roberto Tobar, todo eso. Sí, es una escuela y yo creo que sí es un buen trabajo. Sin embargo, yo fui uno de los primeros que no calzaba como diputado. Y eso fue una de las cosas que tal vez no se vio muy bien, porque en sí el diputado hacía una labor muy local. O sea, en ese momento el diputado hacía de todo. Fue en probabilidad una oficina, no sé si existe ahora, de ayudas comunales. Y uno llegaba a ayudas comunales y solicitaba zinc y cemento. Y pedíamos aulas y a uno le daban dos aulas para hacer una escuela. Todo era a través del diputado, todo se hacía. El arreglo de caminos. Cuando a mí me llamó Rolando Araya, que era ministro de Transportes, me dice, ¿por qué no ha sido del Ministerio de Transportes? Le dije yo, ¿y yo qué tengo que ir a hacer del Ministerio de Transportes? Tienes que empezar por nombrar un ingeniero. Y entonces, era una labor distinta. Y yo, pues la hice, toda, y la labor de allá. Pero el diputado ahora se ha perfeccionado en lo que debe ser, que es un legislador, ¿verdad? Ya el diputado en sí, de pueblo, de ayudas comunales y eso, casi ya no se ve, ¿verdad? Pero eso lo ha resentido mucho la gente. Claro que sí, desde luego. Porque si nos vamos atrás de la gestión que hacía Don Romilio Durán. Exactamente. En el chirripón, ahí en una esquina. En el chirripón sentadito con un cuaderno y un lapicero, ¿se acuerda? Sí, claro. Ahí resolvía todo. Ahí se resolvía todo. Así es. Y todavía en el tiempo mío, nosotros resolvíamos con partidas específicas todo. Sí. Y sin embargo, la partida específica, en sí, no era totalmente legal. Porque se metían partidas en el presupuesto. Y entonces, el presupuesto es el presupuesto nacional, ministerio por ministerio, ¿verdad? Ajá. Y en eso se metían las partidas. Entonces, usted podía ahí meter cualquier partidita para que la Junta de Educación de tal cosa reciba tal plata. Y venía toda la... Se hacía una ley especial dentro del presupuesto. Y eso llegó el momento en que se eliminó, ¿verdad? Ajá. Sí, yo recuerdo, hablando de eso, de Romilio Durán, bueno, su gestión también, gestión de José Amar Vega. Ajá, compañero. Diputados de pueblo. De pueblo, compañero. Sí, que un fin de semana y, bueno, yo no le digo un delito de que fueras a una comunidad y se hicieran chicharrones, se mataran. Exactamente, sí. Y se tomaran una cerveza. Claro, sí. Eso no le veo. Sí. ¿Verdad? Pero ahora como que ya no. No, porque... Exactamente, porque para muchos, o para pocos, no sé cuántos, el diputado tiene que estar como legislador. Y cuando ya usted se elige diputado por Pérez Celedón, ya usted no representa a Pérez Celedón, sino que es un representante a nivel nacional. Entonces, con eso comenzaron a decir, no, pero el diputado no puede andar regalando esto, regalando el otro, jalando esto, jalando el otro. Y fue cuando se nombraron en todos los asesores presidenciales. Los asesores, sí, claro. ¿Verdad? Sí, claro. Para quitarle la carga al diputado. Y sin embargo no funcionó. No. Porque lo que había eran muchos celos entre el diputado y el asesor. Y el asesor. Y ya el asesor quería ser diputado. Es correcto. Un trampolín. Un trampolín. Pero sí, en una época muy buena, muy bonita estar en la Asamblea Legislativa, yo creo que tengo muy buenos recuerdos de esos años. Sin embargo, pues, no creo que diera el 100% o que el 100% de la gente estuviera contenta. Porque siempre hay gente que, yo recuerdo que se enojaba con uno porque uno no le nombraba al hijo de policía, por ejemplo. Porque en ese tiempo también el diputado elegía a los policías. También, verdad, sí. Y el tránsito. Cierto. ¿Ve? Y entonces teníamos un poder enorme. Sí. Ahora ya no. Ahora ya con la ley esta, últimas de anticorrupción, el diputado no puede darle ni una carta de recomendación. Porque la ley no permite eso, ¿no? Pero hay diputados que no legislan, ¿verdad, doctor? No, porque de 56 hay un porcentaje que no legislan, ni siquiera hablan en la Asamblea Legislativa. Están ahí como por estar, ¿verdad? Sí. Y ese es el campo que es necesario, más bien, que el diputado elegirle, que esté preparado, por lo menos, para participar. Porque también se da, como hay tantos proyectos, que mucha gente no lee los proyectos. Y hay que estar empapado en todo. Es una función importante. Me acuerdo muy bien de Adenas Vega, como compañero de diputados, sí. Olman Vargas después, y varios que han estado, ¿no? Me acuerdo también la época de Juancito Muñoz, su tío. Mi tío fue diputado en oposición. Sí, claro. Era persona muy querida. Muy querida, Juan, sí. Y él se dejaba querer. Sí, Juan era muy buena gente. Cuando Carazo fue el que ganó la presidencia, fue presidente en oposición. Lo mismo que Santana Esquivel, mi compañero, fue en oposición cuando perdimos con Rafael Ángel Calderón. O sea que uno a veces se sacaba la lotería o no, ¿verdad? Sí, recuerda este, el caso de José de Marbega fue muy simpano, un noveno lugar, cuando Carazo. Cuando Carazo, ahí salió. Ahí salió. Sí, un reyendo que llamaban antes. Ajá. Ahí salió, además. Sí. Y la política, a mí a veces todavía me dicen la gente, está metido en política. Yo soy político y sigo siendo político. Pero con mi forma de ser, ¿verdad? Yo nunca tuve la capacidad, jamás le podía tener, de que algunos decían, no, si no es liberacionista, no lo nombre. Ese era un vicio que había, ¿verdad? Que era un fanatismo secundario a la revolución del 48. Eso, gracias a Dios, ya los jóvenes ni saben qué es la revolución y se ha perdido. Sí. Pero antes era muy delicado eso, ¿verdad? O sea que si uno era de liberación y llegaba a diputado, jamás ayudarle a un señor del partido contrario. Y eso no, yo nunca estuve de acuerdo. Pero puedo decir, tuve algunos problemas aquí, con líderes de aquí, en San Isidro, ¿no? Doctor, la seguridad en ese tiempo, a este tiempo, ¿cómo ve la situación de la seguridad en el país? Bueno, es que en ese tiempo era otro Costa Rica, ¿no? Sí. Siempre ha existido gente que se roba algo, que se mete una casa. ¿Verdad? Usted recuerda aquel grupo que se montó en San Isidro aquellos años que decían que eran por el fulano de tal que manejaba un montón de muchachillos, ¿no? Ajá. Pero era gente que decía, pero no es lo que está pasando ahora, ¿no? Pero lo que vino a cambiar todo esto ha sido más que todo el problema de la droga, ¿verdad? Ahí es donde está todo el problema, ¿no? Pero yo he sido uno de los que creo que deben de legalizar la droga, como se ha hecho en otros países. Porque mientras usted tenga tanta facilidad de hacerse multimillonario en un año, o millonario en un mes, traficando cocaína, Entonces, la plata la gente, los muchachos jóvenes y no jóvenes, se confunden. Entonces quieren no trabajar, sino la plata fácil. Lo fácil, lo fácil. Pero el sistema en que se basa eso, de que si usted trafica, ¿no? Tiene que tener problemas, o está con los que trafican o lo matan. El que le dan que venda y no vende o se lleva la plata, lo mata. Entonces es un problema enorme esto, un sistema terrible. Y platas que no son bien ganadas. Entonces la gente se convierte en un delincuente por cualquier cosa. El país está en una situación gravísima, muy grave. Y no solo aquí, en toda Latinoamérica. Porque, por desgracia, Colombia la produce y por aquí pasa. Y ahora, entonces, la consumen aquí. Y de aquí va para arriba. Y tiene que llegar a Estados Unidos. Entonces es un problema muy delicado. Dios quiera que no nos pase lo que ha pasado en México. Y ojalá que los jóvenes, yo siempre que veo jóvenes les digo, a ustedes les toca resolver mucho esto. Porque ya los viejos ya no podemos casi, ¿no? Sí. Pero mientras el país siga educado como está, pues estamos muy bien de educación. Claro, no quisiéramos estar mejor en educación. Mientras el país esté bien en democracia, en que la gente entienda que somos una democracia. Y que todos queremos que todo el mundo esté bien, que tenga que comer, que tenga trabajo. Si luchamos por eso, la droga pasa un poco chocando contra eso. Pero mientras hayan esos lugares marginados, donde los muchachos en forma general no tienen trabajo, no consiguen trabajo. Son a veces, por mala suerte, hijos que no tienen padre. Entonces a veces nos complica mucho. Es como una fábrica de descomposición social. Lima se ayuda mucho. Costa Rica tiene muy buena estructura en educación, en salud, ni para qué. Nos quejamos de la caja, es cierto. Pero si uno ve otros países, no podemos comparar. Vaya usted a Estados Unidos a pagar un seguro para que lo atiendan. Es una cosa increíble, ¿no? Los países como Costa Rica, siempre estamos en tercer lugar en salud. Estados Unidos, Cuba y nosotros generalmente. Chile, entre nosotros ahí metidos. Nosotros estamos muy bien en salud. Todo muy bien. Claro que hay un montón de colas para todo. Pero eso es otro problema distinto. Pero estamos muy bien en educación, muy bien en salud. Pero hay problemas, hay desempleo. ¿Qué pasa con ese desempleo, doctor? Es un punto difícil porque aquí hay que, como escoger, mientras exista la caja, la empresa suya, por ejemplo, el canal suyo, una de las cosas que seguramente le afectan son las cargas sociales que dice. Entonces, es una cosa difícil de manejar porque entre más carga social, más pago de patentes, más tributos se pague, más impuestos se pague, de las empresas casi no nacen. Y si nacen, algunas nacen muertas, como dicen a veces, ¿no? Entonces, usted ve que grandes fabricantes o plantas o industria pequeña, aún la grande y la pequeña tienen problemas para apagar ese sistema que hemos hecho. Pero, ¿cómo defendemos las dos? Porque no podemos decir, quitemos la caja jamás, eso es imposible. Hay que defender la muerte de la caja. Y yo no he trabajado con la caja. Pero la defiendo la muerte. Es un sistema buenísimo. Pero también hay que ver cómo se compagina eso. En otros países se han logrado bajando impuestos, bajando tributos. Pero no es fácil, Frank. No podemos competir con Nicaragua, Salvador, Honduras, Guatemala, que no tienen seguridad social. Pero entonces no podemos competir. Nosotros estamos muy bien en salud, en educación, y ellos están muy mal en salud. Y están muy mal en educación. Entonces, a veces, yo le digo a muchos jóvenes y adultos, si pueden, salgan del país para que comparen. Usted va a Panamá, aún, que es un lugar excelente en lo que es construcción e infraestructura. Pero vaya usted a Nicaragua, vaya a Honduras, a México, para que vean los problemas que tienen ellos, ¿verdad? Sí. Doctor, la proliferación de negocios fuertes, negocios grandes, aquí en el cantón de Pérez Celadón, para muchos, que llegan a tragarse al pequeño. Para otros, negocios que llegan a darle oportunidad y trabajo, mano de obra. ¿Cuál es el punto de vista suyo al respecto? Yo creo que la competencia es buena. Sin embargo, en los últimos años que he visto en muchas empresas grandes, estos almacenes que han migrado casi de la frontera para acá, yo a veces creo que estos almacenes deberían de trabajar y dar mano de obra. Pero no deben de tener, a mi juicio, y así lo he dicho, un pago de patente, igual que un generaleño o un cartaginés que se viene a meter aquí. Porque esos son extranjeros que tienen mucho capital. Esos edificios que han construido de la noche a la mañana, eso no vale 100 colones, ¿verdad? Ni con un millón. Eso vale mucha plata. Y vienen y compran un lote enorme y construyen. Esa gente debiera tener, para mí, una patente especial, distinta. Una contribución distinta. Pero no, está atrasado por impuesto de ventas, igual que el negocio suyo. Está atrasado por el impuesto parcial de rentas, igual que todo el mundo. Y eso es lo que yo creo que no es justo. Para mí, debiera tratarse distinto. No para que se vayan. Tampoco es decirles, no, ustedes van a pagar un millón por día de patente. No, tampoco así. Pero sí creo que sí debe ser una competencia más equitativa. Más equitativa, ¿verdad? Sí. Y no que vengan, entonces, dan muy buena mano de obra. Pero también compiten con pequeñas tiendas y negocios pequeños que al poco tiempo posiblemente vayan a tener que cerrar. Esa es mi idea. Correcto. No puede ser que les cobren iguales. La municipalidad tiene que estudiar eso, y yo lo he dicho en algunas partes. Y el Estado también, para evitar eso. Correcto. Bien, estamos conversando en Tras a las Huellas de la Historia con el doctor Benjamín Muñoz Arretano. Unos mensajes de interés y ya regresamos. Entérate del acontecer regional. Conocé nuestros horarios de programación. Solicita tus videos musicales. Danos tu opinión. Todo esto y mucho más desde tus redes sociales favoritas. Síguenos en Facebook. TV Sur Canal 14. Twitter. TV Sur. YouTube. TV Sur 14. TV Sur Canal 14. En el corazón del sur. www.tvsur.co.cr Conéctese con el sur. Canal 14. Con lo mejor de la acontecer en la región a través de Sur Noticias y con una programación variada. Visite nuestra página tvsur.co.cr Y síganos en Facebook y Twitter. No se pierda lo mejor de la zona sur. Bien, continuamos en este programa tras las huellas de la historia ya en la parte final con el doctor Benjamín Muñoz. Un día en la vida del doctor Muñoz. Cuéntenos, ¿qué hace usted ahora actualmente, doctor? Bueno, Frank, ahora ya estoy lógicamente pensionado. Entonces, tengo tres cosas. Primero, que siempre he sido muy positivo en todo. Porque hay que tener mucho cuidado cuando uno se pensiona. Y además, que ya yo tenía dos cosas que siempre fortalecí. Uno era la consulta privada. Y la otra es una finca que mantengo. Hace muchos años, 40 yo estoy en. Además, aquí en la casa tengo mucho terreno y muchas cosas que hacer. Entonces, yo me mantengo muy activo. Bueno, hace 15 años, para decir justamente, me llamaron a que integrara la Junta de Salud del Hospital Escalante Prailla. Yo nunca trabajé con la caja. Pero yo dije, bueno, ahí, si hay que trabajar en nombre de los asegurados, me meto. Y tengo 15 años de estar ahí en la Junta. ¿Todavía está en la Junta de Presidente? Todavía estoy de Presidente de la Junta. Y ya se va a ver el fruto de esos 15 años, no míos, sino de muchísima gente, con el edificio de emergencias que se va a inaugurar. ¿Se mantiene ocupado, doctor? Yo me mantengo muy ocupado. Más, como le digo, en la finca que tengo. En la consulta estoy muy retirado. Sin embargo, a veces cuando me piden que atienda alguna persona, y yo la atiendo, no es ya, como le digo, no es como insistencia mía. Más bien, no tengo mucho interés de hacer consulta privada, pero si me llaman y puedo ayudarle a alguien, con mucho gusto, con la experiencia que tengo, pues me buscan a veces. Y aquí, como le digo, en la casa, que tengo muchas cosas. Me gustan mucho los animales. Ahí tengo de todo. ¿Sí? Sí, muchos árboles frutales que tengo. Y ahí sembramos también. De todo, siempre, plátanos, bananos, maíz, yuca, de todo. Tengo un vivero de hortalizas. También me gusta estar sembrando para comer lo que... No por no gastar, sino porque es bonito ver cómo nace todo, ¿verdad? Y cómo crece. Y repartir entre las familias, que es lo que más hacemos, ¿verdad? Claro, claro. Pero, ¿cualquier cantidad de pacientes atendió usted, Víctor? Ah, sí. Gracias a Dios. En consulta privada siempre me fue muy bien. Todo lo que hice, pues lo hice gracias a consulta privada y a mí. Bueno, a los años de trabajar en la unidad sanitaria. Pero sí, no tengo... Hace poco, es una anécdota un poco triste, tal vez, para mí. Hace poco tuvimos que llegar a que teníamos tantas tarjetas, mi esposa y yo, en el consultorio. Tenemos varios archivos enormes ahí. Que se tomó la decisión de que mejor sacar las tarjetas viejas. Y sacamos... Pusimos ahí un día, un fin de semana, a unas muchachas. Y sacamos una cantidad grande de tarjetas. Y me encontré tarjetas del año en que empecé a trabajar, del 78. ¿De veras? Ahí están montones de pacientes que yo he visto el 78. Perdón, 69. 69, 70. Y todos están todos los archivos. Pues yo no he querido botar nada. Ya tenía que botarlas, el doctorado. Yo no me sentía bien, ¿verdad? Sí. Porque son recuerdos de recuerdos. Sí, claro. Lógicamente que mucha gente de esa época ya fallecida y todo. Pero sí, es una de las cosas de las cuales yo me siento muy tranquilo, muy orgulloso de la consulta privada. Porque era lo que más a mí me decían. No vaya a San Isidro porque ahí no lo va a reconocer usted como médico. Usted va a ser el mincho de San Isidro. Ahí nadie lo va a aceptar. Y me fue tan bien, Frankie. Y me va bien. Sí. Porque he atendido cantidades. Ahora a veces he decidido, hace como tres años que todavía veía más pacientes. Que la abuelita me manda a la nieta embarazada. Porque la abuela, yo la atendía cuando estaba embarazada. Y si voy a cumplir 50 años, estar atendiendo. Sí, sí, sí. Y eso es bonito, mi querida. Claro, claro. Pero sí, gracias a Dios, me va bien. No me siento mal porque no paso en la casa todo el día. Tengo mucho que hacer. Y entonces, es fundamental que uno esté preparado para esa época. Sí. Bien de salud, doctor. Gracias a Dios. Sí. Pues tengo algunas cosas, ¿verdad? Es normal la vida. Y más bien, no me puedo quejar porque sí, pero sí estoy bien de salud. Gracias a Dios. Doctor, ¿le teme la muerte a usted? Pues sí, Frankie, definitivamente sí. ¿De veras? Sí, porque nosotros vivimos una proyección que uno vive a la par de la muerte. No es la primera vez que uno está, estábamos en el hospital. En esos años, recuerdo que cuando venía el sarampión, en ese tiempo que yo llegué, hablaban del sarampión negro, por ejemplo, que ahora es una cosa, negro, ¿por qué? Porque daba temperaturas a los chiquitos de 40, 42 grados, y se morían. Y se morían muchos niños. La mortalidad infantil en esos años era inmensa. También uno vio mucha gente morir. Hasta mi abuelita murió en mis brazos en el hospital viejo, ¿no? Pero, a pesar de que uno vive con eso, pues lógicamente es otra cosa distinta cuando le toca a uno, ¿no? O a un familiar de uno. Uno sufre mucho. Pues sí le tengo temor, ¿qué decirlo? Pero estoy tranquilo con Dios. Yo soy también muy católico, practicante. Poco, pero practicante y creo mucho en la Iglesia Católica. Y entonces, es un temor de, como cuando usted va a la finca y sabe que es tensiopelo, ¿no? Que tenés cuidado donde pone la pata. Pero tampoco hay que dejar de... Sí, sí, claro que sí. Por el temor, ¿no? Claro, doctor, ha sido muy amable. Le agradecemos mucho esta conversación que hemos compartido y compartir experiencias suyas, su trabajo, su labor, con los queridos televidentes. Como siempre, agradecerle mucho el cariño y mi aprecio para usted. Muy amable, doctor. Muchas gracias, Franklin. Le agradezco mucho. Estamos a la orden. Igual, para servirle. Hemos conversado aquí en Tras las Huellas de la Historia con el doctor Benjamín Muñoz Retana. Gracias por su compañía. Muy buenas tardes. Tras las Huellas de la Historia. Personajes, vivencias, anécdotas.